Como unas auténticas heroínas, así recibieron anoche cientos de vecinos de Pozuelo a su equipo. Flamantes campeonas de España tras una reñida final contra un equipo barcelonés. Un partido que por momentos se complicó, hasta que a pocos segundos del final, Jimena Laguna anotaba el gol de la victoria. Rodeadas de gritos y cánticos, las espartanas disfrutaron de la calurosa acogida del pueblo, al que agradecieron su apoyo. Gracias a todas porque, como es un pueblo así, es complicado, bien, bien, gracias a todos. Que operando se han repitado unos años, se han seguido aquí. ¡Todo que hacer el español! Una larga noche en Pozuelo de Calatrava, que seguro ninguno de sus habitantes olvidará en mucho tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!